¿Qué tal amigos? El Grupo Presente Multimedios nos visita en esta casa editorial el candidato de la coalición. Juntos haremos historia, esto por el municipio de Macuspana, Roberto Villalpando Arias. Él acude a esta casa editorial a invitación de la misma y nos viene a platicar sobre sus propuestas. Me da gusto saludarle. ¿Cómo está, Cotador? Mucho gusto, muy buenas tardes. Pues cuéntanos, a ver, ¿cómo le ha ido en este caminar a lo largo? Ya tiene más de un mes caminando el municipio. Ya iniciamos el 14 de abril en Macuspana, muy contento. Tuvimos la oportunidad de que arrancó campaña a nuestro candidato a gobernador del estado. Llegaron todos los candidatos a presidente municipal, diputados locales, federales, senadores. Realmente fue un muy bonito acto. Ese privilegio solamente Macuspana lo tuvo. ¿Qué representa para usted competir por el municipio, precisamente, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República? Pues primero, es una gran responsabilidad. Realmente vamos a hacer historia. En Macupana, primera vez que va a tener la oportunidad del sureste de tener un presidente de la República y orgullosamente tumba paso. Cuéntanos, las cinco propuestas que usted destacaría dentro de su proyecto que tiene para el municipio, ¿cuáles serían las cinco más importantes? La primera en importancia, pues, es la seguridad. Realmente es importante, pues, tener seguridad para las familias de Macupana. Es la queja y lo más importante realmente para el pueblo. La segunda tiene que ver con el empleo. El empleo, pues, Tabasco a nivel nacional está en el primer lugar en desempleo. Y Macupana se encuentra muy, muy difícil la situación. La economía del municipio está estancada y vamos a impulsar mucho el sector primario. Lo que va a ser la agricultura, ganadería, pesca, vamos a bajar desde las bases para crear las oportunidades a la gente que menos tiene. El tercer gran problema que existe en Macupana en materia de infraestructura, pues, es el agua potable. Macupana, pues, tiene prácticamente el 90% de la población con problemas de agua potable. La cabecera municipal, pues, llega agua de chocolate cuando llega. Realmente la zona conurbada con la Villa Benito Juárez, que es el segundo lugar en población, realmente es nulo. Ya se hizo costumbre que la población tiene que comprar el agua a través de las pipas, a través de ya, ya hay un negocio de pipas en Macupana. Muchos compañeritos, pues, veces muy común ven rotoplas de 2.000 litros, de 3.000 litros, que andan en sus camionetas de redila comprando, vendiendo agua. El siguiente problema, pues, sería en relación a la salud. Afortunadamente, bueno, el gobierno del estado, nuestro próximo gobernador, Adán Augusto, se comprometió, pues, en el área de salud. Ya Macupana va a tener la oportunidad de tener un hospital digno para la población. Y en la Villa Benito Juárez hay el compromiso de la remodelación del hospital de la escalera. Y otro gran problema que existe, pues, es la parte de los caminos. Los caminos, el 80% de los caminos de Macupana se encuentran en pésimas condiciones. Ha habido realmente nula inversión a las carreteras. Tiene, creo que este año, creo que la inversión del gobierno estatal fue alrededor de 10 millones de pesos. Es casi nada, o realmente nada. No hay realmente inversión en carretera y tenemos que entrar muy duro. Hay que meterle muy duro a las carreteras. Por ejemplo, hay algunos candidatos, en el caso de Adán Augusto, precisamente, Adán Augusto López Hernández, platicábamos con él hace unos días. Nos decía que él va a dar resultados en seis meses. ¿Usted en cuánto tiempo se está comprometiendo a que haya cambios en el municipio? Mira, pues, la ley electoral de la Constitución, pues, cambiaron los tiempos. Nosotros vamos, primero Dios, a entrar el día 5 de octubre como presidente municipal. Y estos tres meses va a ser, pues, de terminar prácticamente el año. Con los múltiples problemas que se vienen, vienen problemas de lados laborales. Y hay que ver cómo deja las cuentas Cuco Rovirosa, el actual presidente municipal. Porque, bueno, se vienen los pagos de los aguinaldos. Y vamos a iniciar el próximo año, a los tres meses, consiguiendo recursos. Eso es bueno para el municipio. Porque vamos a tener oportunidad, el mes de octubre, noviembre y diciembre, pues, con los proyectos que tenemos, muchos proyectos que se han generado, vamos a tener oportunidad, pues, de estar en el Congreso de la Unión con nuestros diputados federales, pues, consiguiendo proyectos para Macupana. Va a ser inmediato. Se va a ver el cambio muy, muy, muy rápido. Vamos a trabajar. Nosotros sabemos de administración. Conocemos perfectamente bien cómo funciona una administración pública municipal. Y los resultados van a ser inmediatos. Yo no vengo aquí a aprender. Yo vengo a trabajar desde los primeros días. Ahorita la ciudadanía, pues, está calificando mucho a las personas. Está calificando mucho la trayectoria que ellos han tenido. Y, bueno, también cada vez la sociedad es más crítica de sus autoridades. Roberto Villalpando, ¿a qué se compromete o qué se está comprometiendo con los ciudadanos? Bueno, a diferencia, nosotros somos gente que se ha dedicado a la parte empresarial, a la contabilidad, a la construcción. Nosotros no hemos vivido del gobierno. No somos gente, políticos que han vivido toda su vida del sistema. Nuestro compromiso, no solamente con la ciudadanía, con mi familia, es dejar un apellido que me heredó mi padre, un apellido muy conocido en Macupana, como gente de trabajo, gente de lucha, gente de esfuerzo, gente honesta. Y las prioridades en mi gobierno, pues, van a entregar buenos resultados. En los primeros días de mi gobierno vamos a, pues, entregar toda la información a la red. Todo el mundo va a tener oportunidad de saber qué se hace con los recursos de Macupana. Vamos a tener información desde las sesiones de Cabildo. Van a poder verla cualquier persona. Las licitaciones que se van a elaborar, pues, van a ser invitados todo el mundo para que participe, para que conozca cómo se llevan a cabo las licitaciones, no solamente de obra pública, sino de adquisiciones. Van a tener oportunidad, pues, de conocer quiénes trabajan en la administración, cuánto cobra cada uno. Vamos a hacer una administración, pues, abierta. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. En mi vida no hay nada que ocultar y así vamos a trabajar. Van a esperar un agente honesta. Nos conoce la gente que hemos trabajado siempre. Venimos nosotros a cumplir el Macupana. Mencionan las tres cualidades de Roberto Villalpando Arias. ¿Cuálidades? ¿Por qué votar por usted? Pues, van a tener una persona honesta, van a tener una persona entregada y una persona perseverante. Yo he sido perseverante y voy a ser perseverante y a ser un buen gobierno. Ahora, ¿qué va a requerir Macuspana precisamente en algo que usted mencionaba hace unos minutos? La cuestión de los laudos laborales, las finanzas. Me imagino que este va a ser uno de los grandes retos que va a tener la administración, la nueva administración en su municipio. Sí, pues necesitamos, pues uno, el día de hoy, realmente llega uno tapado con la información del municipio hasta que uno pueda tener oportunidad. Necesitamos, pues ya como presidente municipal, pues checar la cuenta ya cuando está uno ya electo para poder saber. Suena mucho rumor. Y a mí no me gusta, pues plantear sobre rumores. Me gusta plantear sobre datos, sobre estadísticas, sobre información, pues real. Ahorita suenan muchos rumores de, probablemente que no haya dinero para cerrar, digo, no sé. Yo conozco de Estado financiero, conocemos de programación y en función de lo que me entregue, pues yo puedo poder hablar. Ahorita son puros rumores. Ahora, ¿cómo evalúa la campaña? ¿Cómo le ha sido esta contienda, sobre todo también con la parte de que las autoridades electorales han estado más vigilantes de todos los actores políticos? Pues es una campaña 100% de fiscalización. Realmente son camisas de fuerza. El código electoral anterior, pues uno tenía un tope de campaña. Si lo rebasaba, pues pagaba uno multa. Había sanciones solamente económicas. Ahorita, pues cambió. Realmente rebasar el 5% del tope de campaña, pues puede al candidato tumbar la elección. Aún habiendo la ganada, entonces, pues debe ser uno muy cuidadoso. Es una campaña en Macupana que ha sido, pues yo lo entiendo. Vamos en primer lugar en las encuestas. Se va a ganar Macupana 3 a 1, sin duda. Y eso ha provocado, bueno, de que los que van abajo, como siempre, pues le quieren tomar la piñata. Y, pero no, 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 no hacen nada. La gente nos conoce, que hemos siempre, he trabajado, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Sabe quién es Roberto Villalpando, sabe quiénes somos. Y han dicho muchas cosas. Han sacado hasta la puntada que no soy de Macupana. Mi familia es, por la parte materna de una villa que se conoce como Benito Juárez, San Carlos. De ahí es la familia Arias. Yo soy 100% tumbapato. Han sacado, pues, muchas mentiras que estamos coludidos con el presidente municipal. Bueno, él está metido ahí en la campaña de Gerardo Gaudiano. Bueno, todo el mundo lo sabe, todo el Estado nos han tirado que está atrás de nosotros el expresidente municipal, Alfonso Pérez Álvarez. Bueno, falta solamente, al revisar la lista de los regidores que integran la integración de Cabildo del Verde Ecologista, pues, prácticamente tres o cuatro exregidores del periodo de Alfonso Pérez Álvarez, funcionarios, están en el Cabildo. Bueno, estamos viendo perfectamente dónde están esos funcionarios. En el caso del expresidente Víctor Manuel González Valerio, realmente hubo una muy mala relación Villalpando-Valerio. Realmente hay una muy buena relación del expresidente con Juan Álvarez. Bueno, ahí es donde lo apoyó hasta donde pudo. Ahí sigue metido en su campaña. Son amores que no se olvidan. Y ahí sigue metido realmente. Nuestra campaña son de gente limpia. Tengo dentro del Cabildo gente honorable de Macupana. La amiga Concepción Falcón, una señora reconocida como profesionista. Una maestra con una trayectoria de más de 30 años. Tenemos una gran dama, una gran señora, una gran amiga que ha dado mucho por Macupana. Tenemos dentro del Cabildo gente muy conocida, de amplia honestidad, de amplio criterio. Hay amigos de lucha. Se integraron muchos compañeros que han venido desde hace 30 años caminando con el licenciado Andrés Manuel. Como una amiga Olga Lidia de San Fernando. Como otra amiga María Hernández de la cabecera municipal. Tenemos gente buena, tenemos gente honorable en el Cabildo. Y ya pusieron también, ya nos pusieron dentro de... Ya armaron mi gabinete. Armaron mi gabinete. Prácticamente ya van cuatro gabinetes que han armado los contrarios. Ya nos pusieron a... Casi, casi hasta Osama Bin Laden. Metieron a... Revivieron a Omar Gaddafi. Metieron hasta al Señor de los Anillos. No, hombre, la verdad que es de locura. Se han dedicado los adversarios a tirar mucho lodo. Yo hago mi propuesta de propuesta. ¿Usted le ha apostado igual a la reconciliación? Pues yo he tratado de ir a las comunidades y hablar de mis propuestas. Realmente yo no estoy viendo qué hacen los adversarios. Nosotros estamos trabajando para hacer una campaña limpia. Una campaña que el pueblo merece. Realmente el pueblo merece que cuando nosotros lleguemos a su comunidad. Que le planteemos, bueno, cuáles son las propuestas de trabajo. Eso es lo que yo llego a hacer. No estamos nosotros haciendo guerra sucia como los de enfrente. Ahora, este contador, pues dejamos abiertos los micrófonos para que usted se dirija a todas las personas de Macuspana, a todos los habitantes de su municipio. Y bueno, también para que les escuchen todas las personas también que nos van a ver, que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas informativas. Y también van a leernos a través de las páginas del diario presente. Dejamos abiertos los micrófonos para usted. Pues muchas gracias. Pues al pueblo de Macuspana, tengan la seguridad de que van a tener un buen presidente municipal. Vamos a trabajar mucho, como lo comenté, en materia de seguridad. Tengan la certeza de que van a poder salir al parque lineal, hacer deportes como lo venían haciendo, a los parques, a los diferentes lugares, van a poder estar transitando tranquilamente. Van a tener un municipio con luminarias. Van a tener un municipio que va a prevenir el delito. Van a tener un municipio del cual se van a sentir orgullosos. Vamos a hacer unidades deportivas. Se va a rehabilitar lo que se tiene, la de la Villa Benito Juárez. Se va a rehabilitar la de la Colonia Belén. Van a tener una deportiva digna. Vamos a trabajar con los jóvenes. Mucho, mucho vamos a trabajar con los jóvenes. Con el deporte. El deporte es prioridad. Realmente mi gobierno va a ser prioridad. Vamos a tener, estoy seguro, a nivel estatal. Vamos a tener, a incrementar los números. Porque todo es medible, todo es cuantificable en materia deportiva. Porque se van a hacer a través de premios. Macupana va a estar en los primeros lugares estatales y nacionales. Estoy seguro de que vamos a tener varios campeones nacionales también. En diferentes disciplinas deportivas. Como heterofilia, como karate, como lucha grecorromana. Y en ajedrez se va a mejorar mucho. Vamos a apoyar al deporte intensamente. Van a tener un gobierno a los campesinos. Les digo de que vamos a trabajar. Se van a mecanizar 5 mil hectáreas de terreno en nuestros tres años de gobierno. Se va a impulsar la agricultura. Se van a apoyar con muchos insumos, con la parte de agronomía. Vamos a contratar a varios amigos ingenieros agrónomos. Para que apoyen, para que ya dejemos de estar a la antigüita trabajando. Al igual, ya nos comprometimos a los pescadores. Vamos a convertir la pesca tradicional. A convertirnos en un municipio de acuacultura. Vamos a hacer una gran riqueza a través de la acuacultura. A los amigos ganaderos. Ya platicamos también con los ganaderos. Vamos a ayudar, no solamente en los municipales, en los estatales y nacionales. Hay un compromiso de Andrés Manuel. Y seguramente vamos a repoblar la población ganadera de Macupana. Va a haber también en materia de caminera. Muchas zonas se van a transformar. Van a poder transitar con buenas condiciones de carreteras. Se van a hacer la infraestructura. Mucha infraestructura y muy buena infraestructura. Vamos a estar muy pendientes como presidente municipal. Vamos a llegar a supervisar las obras personalmente. Nosotros conocemos de construcción. Y vamos a estar que las cosas se hagan bien. Vamos a ser responsables a nuestros contratistas. Vamos a trabajar con mucha mano de obra de Macupana. Vamos a apoyar aproximadamente a 1.500 señoras, mujeres emprendedoras. Se les va a apoyar con aproximadamente un crédito de 10 mil pesos al primer año. El segundo año, si nos regresan los 10 mil pesos, vamos a apoyar con 20 mil. Y al tercer año, pues vamos a apoyar con crédito de 30 mil. Y va a ser a fondo perdido después de tres años de trabajo. Vamos a trabajar en la materia de educación. En materia de salud vamos a trabajar mucho en materia de salud. Ya hablé con mis regidores. En los primeros meses del año vamos a donar cuatro hectáreas de terrenos para la Secretaría de Salud. Para que se inicie realmente el proceso de la elaboración del proyecto y construcción de un nuevo hospital. Que fue la propuesta del amigo Adán Augusto, mi candidato a gobernador. Vamos a hacer mucho por Macupana. Tenga la seguridad de que Macupana vamos a transformar. Y juntos Andrés Manuel, Adán Augusto y su servidor amigo Roberto Villalpando. Pues vamos a hacer historia. Vamos a hacer un gobierno diferente. Pues bueno amigos, ahí está la entrevista con Roberto Villalpando Arias. Él es candidato a la Alcaldía de Macupana por la coalición Juntos Haremos Historia.